El proceso es tan romástico, tan cálido, tan íntimo Y el amor es una cabrita, tan única, tan mágica El amor es la única razón, da la vida, tan corazón Nos hace sentir igual que un dios, creando la vida entre dos Fui tesoro, tan pequeño, casi ni se te ve en mi vida Y ahora vente, mi pequeño, no me acanté en mi vida Dentro de mamá tú eras chiquitito, te movías igual que los pececitos Y el día que saliste tú de su vientre, mami se portó como una valiente Y aunque venís al mundo siempre con un llanto No hay momento en la vida que nos alegre tanto No hay momento en la vida que nos alegre tanto